Este reconocimiento fue el que recibió COPE Alianza este viernes 18 de diciembre por parte de la diputada María Vita Monge. Proteger el trabajo de los funcionarios durante la época de pandemia fue destacado por el despacho de esta legisladora. Las personas que estaban en las oficinas en ningún momento se les disminuyó, a ningún funcionario de la empresa se les disminuyó el salario, se les ha disminuido el salario o la jornada laboral, ni se les han reducido condiciones en su jornada o en lo otro. Monge Granados destacó la capacidad de adaptación de esta cooperativa y su preocupación por el bien de los funcionarios. COPE Alianza es una empresa próspera, una empresa que se ha dado a conocer y que en estos tiempos de pandemia ha demostrado la capacidad de poder adaptarse y en esa prosperidad que ha adquirido, de mantener a su gente trabajando, de seguir dando ese servicio que tanto necesitábamos. Porque muchas empresas o mucha gente que tenía sus trabajadores encontró la vía fácil, decirles no más trabajo. Y la ley lo permitió lamentablemente o afortunadamente, depende de cómo lo veamos. No obstante, COPE Alianza ha mantenido a su gente y eso es de reconocer, eso es de decirles muchísimas gracias, porque detrás de un empleado hay toda una familia que depende de esos ingresos. Continuar con la labor financiera estable, pero pensando en el valor humano, fue fundamental dentro de este 2020 para esta cooperativa que cumplió 49 años de existencia. Ciertamente nosotros como empresa tenemos que garantizar la sostenibilidad y la permanencia de la empresa en el tiempo. Ya hoy tenemos casi 50 años de eso, pero a la ecuación le ponemos un poquito de sabor, a esa ecuación financiera. No solamente es ver la última línea del estado de resultados, sino que en esa última línea del estado de resultados se pueda reflejar que eso lo logremos con las personas siendo parte de este resultado. No solamente puede ser un ejercicio meramente financiero, entendemos sí que nuestra responsabilidad es garantizar que la empresa se mantenga, pero también hacer los esfuerzos suficientes para que se den esos resultados financieros, para garantizar que la empresa se mantenga el tiempo, que las personas que confiaron los recursos a esta empresa se les devuelvan cuando lo requieran. Todo eso tenemos que garantizarlo, pero hasta donde sea posible, con las personas, los hombres y las mujeres que trabajan dentro de la empresa, que trabajamos dentro de la empresa, se encuentran presentes en ese resultado. Dentro de la organización se trabajó en la protección de los funcionarios y también los clientes. Tiene un reconocimiento que en el sentido de que la organización ha protegido el empleo y efectivamente nos ha protegido el empleo. su peleanza ha protegido el empleo con sus trabajadores. ¿Por qué? Porque lo primero que se pudo hacer fue implementar todos los protocolos de seguridad que estableció el Ministerio de Salud y por encima con algunos valores agregados y por encima con algunos valores agregados adicionales. Las mamparas de los compañeros, todos los protocolos adicionales, las máscaras, las mascarillas en este momento. Entonces, hay cosas que resultaron básicas en este momento. Cuando se vino la pandemia, en el primer momento, lo que hizo la organización fue, pues prácticamente enfocarse en proteger a los trabajadores. Ya habíamos definido cómo se protegía a los asociados para el ingreso a las oficinas. Y posteriormente los trabajadores. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? ¿No los despedimos? No, más bien, lo que hicimos fue darle las posibilidades de que trabajara desde la casa. Y luego de este reconocimiento, Copia Alianza se alista para un bingo muy especial este sábado 19 de diciembre a las 11 de la noche. El bingo virtual millonario trasnochado de Copia Alianza. Sí, claro, vamos a estar celebrando este bingo. O sea, realmente, este ha sido un año atípico. Nunca imaginamos que iba a venir una pandemia como esta que nos llega. Y entonces, ¿qué fue lo que estábamos haciendo? Tuvimos que innovar todo el año. Este año no tenemos fiesta para los funcionarios, no tuvimos asamblea, no tuvimos una serie de cosas que estábamos acostumbrados a hacerlo. Y entonces decíamos, ¿cómo hacemos para entrar a la casa de tanta gente? Entonces fue cuando decidimos no solamente poner al servicio nuestros medios de pago electrónico, como Simpe, el app y otras, sino que también lo que definimos fue poner una, ampliarlo para todo el país y para todas nuestras bases asociadas, generando un bingo virtual para que lo disfruten en familia. La diputada María Vitamonje entregó varios reconocimientos en su visita al Cantón.